¿Cómo saber si eres un cristiano tibio? ¿Ves basura en las redes sociales? ¿Escuchas música mundana, pero también cristiana? Soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. ¿Sueles mentir con facilidad? Pastor, disculpe que lo moleste, que cree, no voy a poder ir al culto este domingo. Y sí, hay motivos importantes. Lo que pasa es que por la guerra en Ucrania, sí, por la guerra en Ucrania, pues me mandaron a la guerra. Ahora, creo que regresó el lunes, sí, así que no voy a poder ir al culto este domingo, ni todos los domingos, porque ya yo estoy mandado a la guerra todos los domingos. Sí, nos vemos, pastor, que Dios le bendiga, pastor, hasta luego. Te duermes al orar. Padre, que es momento de oración, te ruego, papá. Coqueteas a cualquiera. Entonces, ¿te gustaría ir conmigo saliendo del culto por un elote? Con esto de ley cae. Te aburre la alabanza. Te aburre la predicación. Amén. O sea, que hora termina. ¿Cinco minutos apenas? Es que le falta como que más carisma al pastor, ¿no? Para cuando predica. Por eso aburre, sí. Encina. Es que no existe. Esperemos. Aarme. Vamos. — ¿Qué es? Vamos. 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 O sea, vamos. Vamos conmigo. Vamos a ver. Vamos. Vamos. Gracias por ver el video.